El patineje sanjileño se ilusió en el segundo torneo 20 departamental que se cumplió en los últimos días en Bucaramanga. El club Correcamino se encargó de brindar las alegrías al conquistar 14 preseas de oro, plata y bronce en la competencia de carreras. El niño Nicolás Esteban Peña se erigió como el más laureado al ser el único deportista que se alzó con un metal dorado. Fue una jornada muy buena, al club le fue muy bien, 14 medallas departamentales es un mérito muy bueno. Yo me traje 4 medallas, fue un oro, dos platas y un bronce, pues el nivel estaba bueno. La participación de las niñas igualmente dejó en alto los colores de la Perla Alponce, ya que las pruebas de baterías, puntos y eliminación figuraron en los primeros lugares. La experiencia deportiva permitió que las damas se congracieran con el podio, en la búsqueda de seguir alimentando el sueño de ser las mejores. Para mí significó mucho tener esta medalla en mis manos y también para sumar puntos en la parada 20 y Raxon. Estos campeonatos han significado para mí mucho porque en cada uno aprendo más. Y ocupé el tercer y cuarto puesto en las pruebas de habilidades, ocupé el cuarto y en puntos, ocupé el tercer puesto. De la delegación de seis patinadores, Federico Rincón obtuvo buenos dividendos al ganar cuatro medallas de bronce en la categoría de 11 años. Por su parte, Mariana Elbonacit y Angie Forero alcanzaron posiciones intermedias en la categoría de 13 años. El Club Deportivo Correcaminos llevó seis deportistas, cuatro de menores, dos de transición. Nos faltó seis deportistas más, ya que como subieron de categoría, tienen que cambiar la reglamentación de las ruedas y el chasis y están ahorrando para adquirir esa indumentaria deportiva para poder participar. El Club Deportivo Correcaminos está acostumbrado a traerse de cada campeonato entre 22 y 26 medallas. Con la mitad del grupo, el Club Deportivo Correcaminos logra 14 medallas departamentales, muy importante, gracias a mi Dios, ya que el 80% de los que participan obtienen preseas. Las participaciones en las carreras que organiza la Liga Sandanderiana son el preámbulo para el proyecto central, que es asistir a los campeonatos nacionales de menores en Bogotá y de transición en Cúcuta a mediados de año. El Club Deportivo Correcaminos